Bueno, buenos días a todos. Acá estamos en el Centro Educativo Complementario, Hogar del Niño, pasando las vacaciones en forma recreativa. Estamos junto a docentes y la inspectora de Educación Física, Natalia Gordillo. Los niños están disfrutando con los profes de Educación Física, de actividades recreativas en el centro, en el marco del programa La Escuela y Voz en Invierno. Bueno, pueden venir todos los niños que deseen, desde las 8 a las 12 y media. También pueden disfrutar del desayuno, del almuerzo y si no desean hacerlo, pueden venir a hacer las actividades recreativas de 9 a 11 que están los profes de Educación Física. La inspectora de Educación Física, si quiere contarnos un poquito cuál es la propuesta. Sí, buenos días. La propuesta, como bien dijo Karina, es un programa provincial que ya se implementó en el año 2017, por primera vez, y en este año se continúa. Se llama La Escuela y Voz en Invierno, y lo que propone son actividades recreativas que se corran un poco del marco de lo que sería el deporte, más donde los niños se recreen, disfruten y estén motivados a jugar sin tanta competencia para que sea más recreacional en el receso escolar. En este caso, en Salto, se está realizando en el centro educativo el programa con una docente a cargo en el horario de 9 a 11, que bien como dijo Karina, en ese horario se pueden anotar también, no solamente desde las 8 hasta las 12 y media, que van a jugar, van a hacer baile, van a hacer una serie de juegos adaptados, hay para todas las edades. Entonces, trabaja la profesora del programa con los profesores del centro educativo. Así que bueno, los esperamos, es un programa lindo que tendríamos que todos aprovecharlo y acercarnos al centro que nos ofrece esta posibilidad en el receso escolar de invierno. Bueno, y como dijo la inspectora, los esperamos y para ello los chicos que no están inscriptos en el centro tienen que traer fotocopia de DNI, de libreta sanitaria y acompañados de la familia para realizar la inscripción. Esperamos a todos los niños que quieran concurrir. Gracias.